... Encontrar a toda esta gente entreverada y empoderada festejando un año del proyecto me parece bárbaro y digno de festejar. Un proyecto intersectorial que surge en el marco de todo un proceso que venimos haciendo en el Hospital Escuela en relación a incluir la dimensión del trabajo como derecho en el marco de los procesos de atención de la salud mental. Es una iniciativa compartida entre el Hospital Escuela, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, el Ministerio de Desarrollo Social del área de Economía Social y bueno, nuestra facultad. Bueno, empezamos a pensar un poco cómo darle lugar a esta idea, los demás usuarios se engancharon mucho, cada uno empezó como a visualizarse en alguna tarea en relación a esto. Lo empezamos a conversar con otros actores y bueno, finalmente surgió la posibilidad de llevarlo adelante acá a la Facultad de Trabajo Social y bueno, se construyó un acuerdo de trabajo. Así que el proyecto ya surge de modo intersectorial. Nosotros estamos desde el principio y bueno, nos vino bien, entendiendo y qué sé yo, se aprenden más cosas, se integra con la gente y vale la pena, es lindo y se aprenden muchas cosas. La generación de proyectos es dificultosa, pero el sostenimiento de los proyectos es más difícil todavía. Así que poder sostenerlo durante un año con la proyección que tiene esto, con el trabajo intersectorial que implica, me parece que nos abre un panorama importante en el horizonte de lo que llamamos el modelo promocional de salud mental. En principio estas cosas lo que hacen son marcar diferencia, así que si se pudiera repicar en otros lugares de la provincia, sería un ejemplo a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!